Buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos toca hablar de prueba, y como el tema si bien no estaba muy claro de qué íbamos a hablar, vamos a hablar un poquito de la teoría general de la prueba. Más que hablar de las pruebas específicas, que serían los medios de prueba, que conozcamos y charlemos un poquitito más sobre los aspectos generales de la prueba, que por ahí se pasan por alto y son tanto más importantes que saber qué prueba hay que ofrecer. Bueno, ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos, en la primera clase que hablamos del sistema, principios, reglas, cuando vimos esa charla, esto que parece que fuera una tabla periódica, ANCA, en realidad, tiene una lógica que nosotros dijimos que el proceso respondía a una estructura formal, o sea, a una estructura lógica tiene. El procedimiento era la estructura legal. Bueno, entonces dijimos que el proceso tenía una afirmación, que si lo pasamos al procedimiento sería una demanda, tenía... Disculpa. De conciliación, o sea, la etapa de la contestación de la demanda. Una vez que eso sucede, o sea, que tenemos una afirmación, una negación, viene una etapa donde las partes tienen que confirmar las versiones que presentaron en la afirmación y en la negación. Por eso, en realidad, la etapa probatoria, que se conocen habitualmente, desde el punto de vista lógico, también se conoce como etapa confirmatoria, donde las partes confirman las versiones que tienen. Y por último, después viene una etapa que es donde se hace una valoración, apreciación y análisis de esa confirmación que se hizo, que es la etapa de los alegatos para los abogados y de la sentencia para el procedimiento. La pregunta que, por ahí, muchas veces se confunde con la carga de la prueba, que es un tema que va a dar el doctor Gatica, pero en realidad es, ¿quién debe realizar los actos de confirmación? O sea, vamos a una pregunta, si se quiere, de política procesal. ¿Quién debe realizar los actos? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad probatoria? ¿Es el juez o son las partes? Y esto tiene mucho que ver con el tema del sistema que nosotros adoptemos. ¿Se acuerdan cuando hablamos, y volvemos un poquitito al sistema, principios, reglas, que hablamos? Y vimos que había un principio que era la imparcialidad. Que nosotros vimos que había una diferencia entre las corrientes activistas y garantistas, porque para el activismo la imparcialidad implica nada más que dos cuestiones, en cambio para el garantismo son tres. Una cosa es tener el juez que no tenga interés, directo ni indirecto, en el objeto que tiene que resolver en el caso. Otra cuestión era ser independiente, o sea, que no tenga dependencia directa ni indirecta, ni con las partes. Pero había un punto, que estos dos comparten, estos dos corrientes, que era si el juez también es parte o no del proceso. Y ahí venía una que el garantismo le llama la imparcialidad del juzgado. Esto es que el jugador sea ajeno a los actos que deben hacerlos parte. Y esto en realidad es, si bien en el sistema se ve una diferencia, en los principios se ven otras, en las reglas por ahí no se ve tanto. Cuando llegamos a la etapa de la confirmación, es donde vemos cuál es la corriente y cuál es la corriente que impera. En nuestro código procesal, como yo les dije, tenemos una miscelánea que hace incompatible el sistema en sí. Porque así como el artículo 2 propugna o adopta el sistema dispositivo, tenemos un montón de cosas que son ajenas a ese sistema. Uno de estos puntos está en esto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la audiencia inicial, el articulito, ustedes cuando lo leen van a ver qué dice, el juez podrá ofrecer prueba de oficio. Bueno, esto es incompatible con este sistema. ¿Y esto en realidad por qué es incompatible? Bueno, la postura activista dice que en realidad cuando el juez ofrece medios de prueba, no sabe a quién va a favorecer el resultado de esa prueba. Pero yo les voy a decir algo, pero en realidad el juez pierde la imparcialidad, ¿saben por qué? Porque sí ofrece esa prueba, porque ya sabe a quién quiere favorecerla. ¿Y eso por qué? Porque es algo que va a hablar el doctor Gatiga. Por el tema de la carga de la prueba. Porque en realidad, cuando ustedes en un proceso judicial ven en una demanda que hay una seria cantidad de hechos, afirmaciones, etcétera, y una contestación, ya van a ver lo que son los hechos constitutivos, extintivos, impeditivos, invalidativos y convalidativos que lo va a dar el doctor Gatiga. A partir de esos hechos, es quién va a tener la responsabilidad probatoria. Entonces, si el juez ofrece una prueba, con eso ya sabe a quién le tocaba esa regla de conducta. ¿Se entiende? Entonces el juez deja de ser imparcial, porque si bien no sabe cómo va a salir el resultado de la prueba, sí a quién quiere favorecerla, porque si no tendría que resolver conforme a las reglas de la carga. Eso ya va a hablar el doctor en la próxima. Pero esto es la cuestión importante. Por una cuestión de sistema y de lógica, los jueces no tienen que probar. El único que puede probar son las partes, conforme una regla de conducta que va a ver el doctor Gatiga, que lo va a explicar a partir de eso aquí, que es la regla de la carga. ¿Hasta acá todo bien? Tranquilo. Bueno, seguimos. Bueno, esto fue precisamente lo que estábamos hablando, así que pasamos a la otra. Vamos a los temas técnicos de la prueba, o de la confirmación. Por ahí hay ciertos, ustedes en las sentencias, y la doctrina en realidad esto lo tiene bastante claro, pero por ahí en las sentencias se habla del objeto de prueba, o el objeto de la prueba. Y en realidad hay que diferenciar ciertos conceptos que son distintos. Una cosa es que es el objeto de la prueba, o que responde a la pregunta, ¿qué puede ser confirmado? Y otra es el tema de prueba, o qué debe ser confirmado. Estas son cosas totalmente distintas. En realidad el objeto de prueba es cualquier hecho que ustedes hagan afirmado. O sea, ¿qué puede ser confirmado? Cualquier hecho que se haya afirmado, la contestación o la negación. Ahora, ¿necesariamente todos los hechos deben ser confirmados? No. Y ahí es donde viene un concepto que sí es muy importante, que es lo que se conoce como tema de prueba. ¿Por qué? Porque en un principio lo único que hay que confirmar son los hechos controvertidos. Si en un proceso judicial las partes están de acuerdo en los hechos, el juez no tiene por qué producir pruebas. Se acabó. Esto directamente pasará, bueno, salvo que sea la instrumental, supónganse que esto también es común. Una parte afirma, otra parte niega, y nada más por la instrumental se admite, bueno, no vamos a ver el aligato y sea algo. O sea, digamos que los hechos controvertidos son muy pocos, por si ahora mismo. Ahora, no porque el hecho puede, cuál es la excepción a que hay que probar, aunque el hecho no esté controvertido. Los hechos de lo que se conoce como de demostración necesaria. Ustedes saben que cuando está en juego el orden público, por ahí el juez, no le basta al juez el acuerdo de parte, o sea, la admisión o el reconocimiento del derecho de puesto en la demanda, sino que a su vez debe confirmarse por algún medio esto. Esto es la típica de lo que pasa en el derecho de familia. O sea, si yo necesito, a ver, hay una impugnación de, supónganse, una impugnación de paternidad, la prueba necesaria que se va a tener que hacer es en la DEMI, o sea, por más que haya allanamiento. Lo sumo, lo único que va a pasar después es que no haya imposición de costas, nada más. Pero en realidad se tiene que hacer porque está en juego el orden público, o sea, es de demostración necesaria. Así también funciona muchas veces en materia de derechos reales. Yo planteo la reivindicatoria, por más que la otra parte se dan, bueno, por ahí voy a tener que acreditar, yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero mucha doctrina y jurisprudencia lo piden, acreditar el título de dominio. Bueno, y así hay muchísimos, depende de la cantidad de orden público que haya, es lo que pasa. Ejemplo que quieren ver así. Sí, miren, en materia de derechos del consumo, si, fíjense a qué punto hemos llegado, que si el consumidor admite un pago, en realidad hay que hacerlo vía judicial. O sea, si ustedes agarran el Código Procesal Civil, fíjense ahí que todo pago es prácticamente como igual que en el derecho laboral. O sea, hay que hacerlo en la Cámara o con depósito judicial. Bueno, eso quiere decir que el pago sería un hecho de demostración necesaria. A esto se refiere. Pero sin embargo hay otras excepciones, que a pesar de que el hecho esté controvertido, no hace falta confirmarlo. Y acá hay un tema que por ahí en la doctrina, y también en la jurisprudencia, se confunde. Y es, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, el hecho evidente. Que es distinto al hecho notorio. El hecho evidente es un acontecimiento que es conocido por la generalidad de una sociedad dada. O sea, por todos. No habría diferencia. Eso es el hecho evidente. Por ejemplo, no tengo por qué acreditar que Alberto Fernández es el presidente de la Nación. El que no lo sabe porque está ajeno a la sociedad. Pero si no, sería un hecho evidente, por alguna manera. También lo que son los hechos presumidos por la ley. Si bien puede estar controvertido, pero en realidad la ley trae como que este hecho se da por presumido. Entonces eso lo que hace es, o cambia la carga de la prueba. Sería el tema de esta presunción en juris tantum. O directamente impide que se pruebe en contra. Que sería, cuando es una presunción, juris de jure. Ejemplo de esto. Si yo, a ver, dono todos mis bienes actuales y me reservo el usufructo. Por más que yo lo quiera hacer parecer oneroso. La ley lo presume que es gratuito. Entonces, y eso es de juris de jure, no lo puedo cambiar. Bueno, y así hay muchísimos. O sea, en el Código Civil está disperso. Se presume, se presume, se presume. Todo eso son hechos presumidos por la ley. Pero hay otros dos tipos de hechos que por ahí traen una serie de controversia. Una cosa es el hecho notorio. Usted, en los códigos prosales, generalmente dice que el juzgador podrá utilizar los hechos notorios, las presunciones, los indicios y presunciones, aunque no hayan sido alegados. Ahí, en realidad, hay un tema que es, yo creo que técnicamente se refiere al hecho evidente, no al hecho notorio. ¿Por qué? Porque el hecho notorio no es el conocido por toda la sociedad, sino el que es conocido en una determinada gama. Por ejemplo, ¿a qué hora abre la bolsa de comercio? Supónganse. ¿Por qué? Para ver en la temporalidad uno de un pago, por ejemplo. Y puede meterse el juzgador, googlear y decir, abre a las nueve de la mañana, bueno, ahora con pandemia, o sea, a las ocho, supónganse que hable, y cierra a las seis de la tarde. Y estamos discutiendo si un pago querió hacer a las siete de la tarde, bueno, ¿por qué el juzgador lo tiene que hacer valer de oficio eso? Si en realidad no es conocido por todo. Eso es una discusión que hay, que les diría que es bastante importante, imagínense, ganar o perder un pleito, por decirlo de alguna manera, si no se probó esto. Pero no es lo mismo que el hecho evidente. El hecho evidente lo conocen todos. El hecho notorio es solo una determinada proporción. Por otro lado, porque un juzgado, o por ejemplo, la hora que tiene el tribunal arbitral de la bolsa, sería de fácil adquisición el conocimiento. Pero eso entiendo yo que no es un tema que el juzgador debería dar por probado. Eso es una carga que tendría la parte. Otro tema que también se discute es el hecho negativo. Y siempre hay un principio que dice que el hecho negativo no se prueba. Esto es relativo. En realidad yo no puedo demostrar o confirmar la existencia de la nada. Si yo afirmo, yo no estuve en tal momento, yo no tengo una prueba para probar que no estuve. O sea, la nada no se puede acreditar, pero indirectamente sí lo puedo hacer. Por ejemplo, puedo probar que estuve en otro lado. Famosa cuarta. ¿Se entiende? O sea, si bien es un hecho negativo, para mí, que yo afirmo, yo no estuve, hay dos posibilidades. Una, probar que estuve en otro lado, pero puede que no tenga esta prueba, esto es muy común lo que hace el penal. Bueno, ¿y qué decimos para dónde estuviste? Y mirá, qué sé yo, estuve en realidad con mi amante, pero no lo puedo decir. Bueno, o la traemos a declarar y te cuesta el matrimonio, o bueno, vemos a ver si el fiscal te lo puede probar. Pero en realidad este hecho que para mí es negativo, por ahí para otra parte, es positivo. ¿Se entiende? Si en este caso yo no estuve ahí, el fiscal puede decir, no, usted estuvo ahí, ¿por qué? Porque tengo la Cámara de Seguridad que lo ubica en ese momento y en ese lugar. ¿Se entiende? En esto, en realidad, los hechos negativos, si son negativos puros, no tienen siquiera una prueba, por decirlo de una manera, una cuarta, una prueba positiva de otro lado. Otro ejemplo, yo no puedo acreditar que soy soltero, ¿se entiende? Pero sí puedo acreditar que soy casado y por lo tanto eso excluye la soltería. Bueno, estos son los problemas que trae esto. O sea, el hecho negativo puro, no lo voy a poder probar. Pero hay algunos hechos negativos que se excluyen por otros hechos positivos. ¿Usted estuvo tal día en tal lado o no? Estuvo en tal lado. ¿Se entiende? No puedo probar que no estuve, pero sí que estuve en otro lado, por lo tanto, no pudo haber estado en dos lugares a la vez. Una regla lógica. Bueno, esto en realidad se termina dirimiendo, algo que va a explicar el doctor Gatica en la próxima vez, por la carga de la prueba, quién le corresponde. En principio, el hecho negativo puro, a mí me basta decir, yo no estuve. Tiene que probar la parte que lo afirma. ¿Por qué? Porque para mí el hecho negativo es imposible prueba, pero para la otra parte es positivo. No, usted estuvo. ¿Se entiende? Son como los dos lados de la misma manera. Es medio complicado, pero en la práctica es bastante más fácil con estos ejemplos que le dije. Bueno, ¿qué es la fuente de prueba? Otro concepto que tiene la materia confirmatoria que es muy importante. O responde a la pregunta de dónde se extrae la confirmación. Y esto es un tema que por ahí muchas veces en los libros, yo se lo digo generalmente, ustedes cuando confunden la fuente con el medio. Y son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la fuente de prueba, en realidad a lo que se refiere, es al origen donde yo voy a buscar el conocimiento. Que es muy distinto al modo como ingresa un proceso. Eso es el medio de prueba. ¿Y esto por qué? Porque ustedes pónganse a pensar en lo siguiente. A ver, un hecho en la realidad, dos autos chocan. Y hay una frenada con una huella en la calle. Eso es la fuente. Ahí yo puedo ver que el auto venía a cierta velocidad por el derrape, por la marca, por el rodado, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, eso yo lo puedo ingresar al proceso por diversos medios de prueba. Un testigo que vea la marca, un perito que haga una pericia, fotografías que marquen, ¿se entiende? O sea, el medio es distinto de la fuente. La fuente es una. Pero el modo como ingresa puede ser de diversas maneras. Y esto por ahí, ustedes agarren muchos libros, les diría, de doctrina y lo tocan medio por arribita. Si les interesa ver bien la diferencia entre fuente y medio, la mejor obra es la de Dio y de Chandil. Sobre todo la prueba es una obra azulita. Y después hay otro concepto que nosotros usamos que es la pertinencia y la utilidad. Esto también, en los libros está medio, 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 complicado. Pero acá en Mendoza, como Podeti, esto lo manejaba muy bien. Lo traemos al viejo código, para nosotros es bastante, bastante más sencillo. Entender. ¿A qué hace referencia la pertinencia? O sea, ahí se los pongo más o menos. Si yo afirma el hecho A, debo ofrecer un modo para confirmar A. Eso se llama pertinencia. A ver, yo digo, hubo un choque, entonces, el medio que yo ofrezca tiene que servir para acreditar que hubo un choque. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál sería? Informe a la comisaría para que traigan las constancias del accidente vial de fecha tanto. Ejemplo, si yo en un juicio, por un choque, quiero, podría llegar a ser un hecho que pueda llegar a servir para el quantum, pero supónganse, quiero tratar de probar si en realidad ofrecer un oficio para que me traigan. Si el tipo es casado, me digo que no tiene relación de pertinencia entre el hecho y la prueba. ¿Se entiende? Eso sería la pertinencia. Y en cambio, la utilidad, o sea, presupondría, por supuesto, a la pertinencia, es a los fines de la aptitud probatoria. O sea, la aptitud de la confirmación del hecho. Entonces, si yo ofrezco, a ver, si el medio que ofrezco puede ser X, y Z cualquiera. Ya después de un ratito vamos a tocar este tema que no todos los medios son iguales. Generan diversos tipos de conocimiento, pero si yo ofrezco diversos medios de prueba para acreditar un determinado hecho sobre una fuente de prueba, tengo que tratar de que ese medio sea apto para demostrar ese hecho que yo quiero. Por ejemplo, yo digo, bueno, hubo un choque y está fulanito de tal, ¿no es cierto? Ah, sí, fulanito de tal es efectivo, buenísimo. Entonces, usted estuvo parado en tal y tal cosa, sí, lo ofrecí como prueba, la testimonial, yo estaba parado en tal esquina, ¿usted lo vio? No, yo soy ciego. Por ejemplo. Entonces no es útil si yo tengo que tratar de, él puede decir por el oído, escuchó una frenada, qué sé yo, y los vio, no. ¿Se entiende? A eso es lo que hace referencia a la utilidad. Y también la utilidad muchas veces es por la superabundancia de medios que tienden a esto. A ver, si yo ofrezco 10 testigos y digo que quiero aprovechar lo mismo, probablemente después me limítenlo a 2, 3, una cosa así. A esto se refiere la utilidad. Entonces, estos dos conceptos que nosotros lo tenemos claro es la pertinencia, o sea, que el medio que yo utilice sirva para acreditar el hecho a probar y por otro lado la utilidad que tenga aptitud confirmatoria. Son dos cosas que van de la mano pero son distintas. Uno, por decirlo de alguna manera, ahí se los he puesto, esto es una idea más mía que habría que trabajarla, pero uno hace a la relación de necesidad. O sea, la necesidad que hay entre el hecho afirmado y el medio de prueba por el hecho aprobado. Tiene que ser, tiene que haber una relación de necesidad entre lo que yo ofrecí y lo que quiero probar. Eso es la pertinencia. Y el otro en realidad es la relación de eficacia entre el medio y el hecho aprobado. O sea, si realmente es apto para acreditar esto. Hay muchas veces que yo digo, bueno, ofrezco este medio pero en realidad no es apto, supónganse. Ustedes saben, en la práctica mucho no se da, pero tanto en el viejo Código de Comercio como en el actual Código Civil está que los libros de comercio hacen plena prueba. Si es entre personas que tienen el deber de llevar contabilidad pero si una empresa tiene libros contables y es contra un consumidor en principio no se debería admitir. Más de prueba por escrito no debería servir porque los libros siempre prueban en contra del que los lleva. Se entiende, salvo que la otra parte que está obligada los lleve mal. Así es como funciona más o menos. Bueno, si yo en realidad, a ver, yo soy Montemar y quiero contra un consumidor que me pidió un préstamo ofrezco mi propia pericia contable y la verdad que yo no le vería mucha utilidad. ¿Se entiende? ¿Es pertinente? Sí, porque yo quiero una relación entre el hecho aprobar que hubo un préstamo y que no me pagó. Pero es útil y en realidad prácticamente soy testigo de mí mismo, ofrezco mi propio libro para demostrar que otro no pagó. Es medio complicado. Pero que hayan entendido esta diferencia entre lo que es pertinencia y lo que es utilidad. Bueno, ahora llegamos a lo que serían los medios de prueba. Y esto responde a la pregunta de o cómo se confirma. Y en realidad si ustedes agarran los códigos procesales todos más o menos dicen lo mismo. Por medio de documentos, testimonios, bueno, confesión que donde está, peritajes, informes, indicios, reconocimiento, etc. Hay un montón de elementos. Estos son los medios de prueba o medios de confirmación. En estas cosas hay muchas clasificaciones. Una clasificación es, existen lo que se llaman medios directos e indirectos. ¿A qué responden cada uno de ellos? En el medio directo entre el juez y el hecho aprobar no existe ningún intermediario. Típico de esto es, por ejemplo, el examen judicial. En un examen o en una infección el juez va y ve a una persona un lugar o una cosa. Y no hay ningún intermediario entre lo que él percibe y lo que se le forma en su intelecto. Por eso en realidad ahí se dice que la prueba es directa. En cambio, la mayoría de las pruebas son directas. ¿Por qué? Porque entre el juez y el hecho aprobar existen o personas o cosas. Personas, testigos, declaración de parte, peritos. Cosas, documentos, instrumentos, señales, grabaciones, etc. Esta es una de las formas. Pero también hay otra clasificación que se dice que hay medios que son rígidos y otros medios que son dinámicos por decirlo de una manera. El rígido es, por ejemplo, el instrumento. O sea, yo puedo agarrar un instrumento y probablemente no voy a poder extraerle más de lo que ese documento consigne. Distinto es, por ejemplo, un perito o un testigo que esta es la típica, que para hacerle acordarle al testigo se le dice ¿Usted recuerda? ¿Puede ver el documento de Boca Estanto? Bueno, en la audiencia esto es muy común. Ah, entonces sí se acuerda y empieza. ¿Por qué? Porque por ahí los testimonios son muy cortos, pero nosotros podemos en la audiencia, gracias a ciertos disparadores que le van mejorando la memoria o otras cosas, nosotros hablamos con el testigo y después en la audiencia le hacen una repregunta y salta algún tema que nosotros nunca nos percatamos que era importante para la causa y ahí, bueno, por eso es dinámica. Un documento nada más lo que esté escrito, por eso es rígida. La dinámica es la que es más moldeable, o sea, que yo puedo sacar cosas que no necesariamente yo voy a saber, a un testigo es muy difícil saber todo lo que sabe. Nosotros podemos llamarlo, preguntarle, saber un montón de cosas que él vio, pero por ahí hay muchas cosas que nos enteramos en la audiencia, esto es muy común que nos... Bueno, y acá hay un tema que... hay un medio probatorio que ha desaparecido, en realidad desaparece como por zonas, por decirlo de alguna manera, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no está ya regulado en forma autónoma en el Código Procesal Civil, pero por ahí muy similar, bueno, no se llama confesión, pero tenemos el indagatorio en materia penal, o no ha desaparecido por ahí en el derecho laboral, que es la prueba confesional. yo creo que la prueba confesional nuestra en realidad estaba mal regulada, ahora voy a decir por qué, se los comento para que sepan, la idea de haberlo quitado del Código Procesal como prueba se basa en la tesis de maestría de la doctora Graciela Terzi, donde ella dice que en realidad, si lo hubieran leído por ahí no hubieran legislado esto, ella dice que la absolución de posiciones en rebeldía es inconstitucional, esa es su tesis, lo cual yo comparto, es cierto, pero en base a que alguien leyó, no sé si el título, además la quitaron completa, pero en realidad, a ver, ¿por qué? Porque nosotros teníamos una confesional demasiado inquisitiva, yo citaba a una persona, si no venía, absolución en rebeldía, si no contestaba en forma clara, absolución en rebeldía, tenía fictamente, bueno, era un problema, y en realidad por ahí, en realidad, la mejor forma de regular este tipo de pruebas es con el testimonio de parte, no con la confesional, que es cómo funciona en el sistema americano, cómo funciona en el sistema americano. Nadie a mí me puede obligar a declarar que era al revés de cómo teníamos nosotros, nosotros lo citábamos, si no venía, era boleta, para eso se lo decía la confesional. Si el tipo venía, lo desistíamos, porque obviamente iba a aclarar muchas cosas que no nos iban a hacer. Bueno, en el sistema americano es al revés, o sea, nadie me puede a mí obligarme a sentarme a declarar, pero si declaro no puedo mentir. Por eso ellos tienen lo que se llama el delito de perjurio, que es como el falso testimonio en causa propia, entonces, por eso muchas veces ustedes en las películas ven que el defensor no sabe si lo asienta o no al cliente ahí a indagar, a declarar. ¿Por qué? Porque él abre las puertas al fiscal y si el fiscal lo engancha en una mentira o en algún tema que por ahí a los jurados los puede condicionar, son todos riesgos. O sea, cualquiera que haya visto alguna de las películas de Grisham que tenga que ver con un jurado, este tema siempre salta a la luz. Hay un tema que este tema me parece que es importante y esto es lo que yo quería llegar. Una clasificación según el grado de eficacia confirmatoria. ¿Por qué? Porque no todos los medios de prueba generan la misma eficacia. Esta clasificación acá en la Argentina la trae el grado pero en realidad es del señor Sierra un doctor mexicano y ellos dicen en realidad los medios pueden generar un conocimiento de cuatro formas. Pueden ser medios de comprobación, medios de acreditación, medios de demostración o medios de convicción. Y ahora vamos a ver por qué. Porque en realidad cada uno de estos medios tiene provoca distintos grados de conocimiento. El medio de comprobación provoca certeza, no hay forma de decir que no. Típico de esto el ADN. Si bien el ADN no es 100% seguro si ustedes lo saben pero igualmente ustedes saben que alguien que les cae con un ADN en contra listo se acabó no hay más para discutir. Esto es certeza. No lo podemos discutir esa ley. Pero también tenemos otro método que puede provocar acreditación y esto lo que provoca es verosimilitud. Tenemos otro medio que es la demostración que es la que se realiza por medio de la percepción del órgano que tiene que resolver. Y por último el más común es la convicción que provoca nada más que probabilidad. Ahora vamos a analizar cada uno de ellos. Pero lo importante es que sepan que en cuanto al grado de conocimiento podemos tener comprobación, acreditación, mostración o convicción. Estos son los cuatro. ¿Qué es la comprobación? En realidad es cuando yo confirmo algo por la aplicación de experimentos científicos. O sea, de este punto de vista es que cuando se verifica un hecho. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo compruebo algo toda persona en todo tiempo y en todo lugar tiene que llegar a la misma y única conclusión. Típico de esto son las ciencias duras. A ver, una pericia balística. Bueno, todo depende de cómo hayan tomado las cosas. Ahí ya es un tema de metodología que es variable de datos. Pero si se tomaron bien los elementos cualquiera que aplique las reglas de la física va a llegar a la misma conclusión. Cualquiera que aplique las reglas de la química debería llegar a la misma conclusión. ¿Se entiende? Cualquiera que aplique las reglas de la biología va a llegar a la misma conclusión. Esto es lo importante. son ciencias que tienen reglas de alguna manera tan firmes, tan duras, que la verdad que el juez si viene un perito y dice no, mire, la piedra cayó a tanto según la ley de la gravedad, ningún juez va a decir la ley de la gravedad no existe. A esto se refiere para las pruebas de la vida. El juez si bien puede apreciar si se tomó bien o mal la prueba por decir de alguna manera, pero nunca va a poder, si la prueba se tomaron bien los datos y el procedimiento se realizó bien, nunca el juez va a poder dejarla de lado. La puede dejar de lado porque es prohibilícita, eso es otro tema, no así por el resultado que él deja. Entonces, desde este punto de vista la comprobación lo que trae es científica y desde ese punto de vista el juez no tiene posibilidades de valorarla como diciendo, a ver, supónganse, si hay un ADN que dice 99% y hay mil testigos que dicen que, a ver, un ADN, vamos a verlo así, un ADN que dice 99% de probabilidad que sea el padre, por más que yo le dé mil testigos que digan que yo no estuve en el lugar, adivinen cómo va a salir la sentencia, bueno, por esto, porque en realidad la comprobación tiene una base científica y por lo tanto no es subjetiva, esta es la parte importante de la comprobación. El otro medio es la acreditación, en la acreditación ¿qué es lo que nosotros hacemos? Asegurar que es lo que parece, por eso es lo que trae que es verosimilitud, yo dejo contancia de lo sucedido ya sea de un pensamiento o de una conducta y aquí en realidad entonces tenemos muchos medios o probatorios que están dentro de la acreditación. Los instrumentos públicos y privados, si bien tienen una diversa una diversa eficacia probatoria, ustedes saben los instrumentos públicos hacen plena fe de lo acontecido frente al funcionario o que percibe o que pasa delante de su sentido, no asile instrumentos privados, salvo que sea judicialmente reconocido, hoy día el artículo en realidad no lo dice tan así hoy día el código civil, sino que le da al juez la posibilidad de valorarlo, pero en materia de instrumentos públicos, lo que diga el instrumento público o los redactivos de falsedad o perdieron el juicio, más o menos por eso. ¿Qué otra cuestión tienen? Los que se llaman también monumentos, ¿qué es esto? Es la materialización del pensamiento por medio de formas o figuras, y ahí yo les he puesto un montón de ejemplos, un alambrado, sirve para separar, una pared media negra para separar, una marca, ustedes saben lo que, Adidas, por ejemplo, dibujos, planos, siglos, señales de tránsito, todos esos son monumentos, o sea, lo que yo hago es la materialización de un pensamiento en un determinado elemento. Y por otro lado, también de acreditación tenemos los registros, que es cuando yo técnicamente capto manifestaciones del hombre o de la naturaleza, y esto es perdurable y reproducible, esa es la diferencia con el monumento. ¿Por qué? Porque yo, si tengo un plano, tengo que acompañar el plano, si no lo que acompaño es la fotocopia del plano, pero distinto es cuando yo veo un video, el famoso video que les mandan por WhatsApp, yo lo puedo ver 500 veces, ¿se entiende? Y lo puedo transmitir y otro también lo puedo ver. No necesariamente tiene que tener el mismo, ahí es donde se hace la diferencia entre lo que se llama los monumentos y los registros. Y esto hoy día les diría que es lo más común, o sea, en el mundo actual, donde la tecnología ha avanzado tanto, ya cada vez más tenemos las grabaciones, las filmaciones, redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera. Algunos de ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué el WhatsApp lo pone acá y no lo pone dentro o de los instrumentos o de los monumentos? Porque en realidad es reproducible. Esa es la diferencia, como es reproducible, entra dentro de los registros. después tenemos otro, que es la mostración. Y este es el reconocimiento que hace el juez del hecho, o sea, que esto puede ser de personas, de lugares o de cosas. Este es el famoso examen judicial, en realidad, que como les dije en su momento, era el tema de la prueba directa. Yo cuando, a ver, ¿cómo hago todo este tema del hecho? Ustedes dicen, ¿cómo sería el examen de la persona? Y el examen de la persona es muy común. O sea, el examen de la persona por el juez es la típica en el proceso de insanía o en el proceso de capacidad disminuida. O sea, ustedes saben que por las normas procesales el juez tiene que ver a la persona. Bueno, es una forma de que el juez se interiorice y perciba a ver si esa persona está o no en condiciones de ser declarada por el juez. Reconocimiento de lugares, esta es la típica, a ver, un juicio, no sé, por despojo, de adquirir, manutención, etcétera, de obra nueva, etcétera. Bueno, el juez va al lugar del hecho para ver a ver si está o una, no sé, supóngase, bloqueo una servidumbre de paso. Bueno, esa sería la inspección. Y de cosas también, o sea, el juez ve directamente la materia sobre la que tiene que resolverlo. Esa sería otra de las posibilidades. Ahora, esto requiere una percepción directa por el órgano que debe emitir la resolución final. Por eso, en realidad, no es mostración cuando el juez, en vez de ir a hacer el reconocimiento, lo delega en el oficial de justicia, lo delega en otro juez, o directamente lo delega en peritos. ¿Se entiende? Y esto es puramente subjetivo. Que esto, por decir de una manera, es el peligro que tiene este tipo de prueba. Porque generalmente en nuestro sistema lo que nosotros tratamos es que el medio confirmatorio siempre sea explicado, o sea, fundamentado y razonado con motivación y argumentación por el juez para que nos diga por qué ese determinado medio le generó un determinado conocimiento. En esta materia, en lo que sería la mostración, es un poco difícil porque es la impresión que se le fija al juez de lo que ve. Y entonces, por lo tanto, es subjetivo y va a depender de muchas cosas. Y por último, tenemos el más común de todo que es la convicción. Que en realidad es como falla en los juicios. ¿Qué es la convicción? Es la seguridad de que algo parece lógico racionalmente. O sea, aceptación probable de una afirmación. Y esto, en realidad, es subjetivo. ¿Por qué? Porque no es ni comprobable ni acreditar. Bueno, esto en realidad es un caso de todas las medias de este género. Que no es la convicción. ¿Por qué digo que es subjetivo? A diferencia de la comprobación y la acreditación. Porque en realidad importa bastante poco si el juez cree o no en el ADN. ¿Entiendes? Porque todo el mundo sabe que es 99,99% de certeza. Y importa muy poco si el juez piensa que quien confeccionó el escribano que confeccionó la escritura pública en realidad es un tránsula porque tiene plena fe. Entonces, acá la convicción es interior del juez la impresión que se le produce en cuanto a cómo se desarrolla un determinado hecho. Esa es la función de la prueba. La reconstrucción de un determinado hecho. En cambio, cuando los métodos o de comprobación o de acreditación no le hace falta. Porque en realidad son externos a él. Él directamente los toma. Vamos a ver un ratito esto cómo funciona. Y esto en realidad, esta convicción se produce por oír, por ver o por inferir. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, por oír en la confesión. Si bien la verdad no existe en materia civil este medio de prueba. Y en materia penal todos saben que la confesión no es prueba, así más o menos lo dicen o que tiene que estar corroborada por otra. Un imputado que declare que confiese bien si tiene algún otro elemento más o menos le va a servir al juez para generarse convicción de que fue el autor del hecho. El testimonio. El testimonio pasa exactamente lo mismo. El testimonio genera esta convicción. Si ustedes agarran un par de estas cosas que se hicieron en un experimento es muy difícil, muy difícil. Si ustedes agarran en un choque cuatro testigos, uno en cada quien y lo llevan a declarar yo les puedo asegurar que todos van a hacer cosas distintas. Aunque todos se refieren al mismo hecho. Esto está estudiado. Por lo tanto, en realidad el testigo le va a generar convicción al juez de que el acontecimiento pasó de una determinada manera. Y yo acá les he puesto el peritaje de opinión. Porque ¿para usted tiene el mismo valor un examen de ADN que un examen psicológico? Yo le hago esta pregunta. ¿Son pericias? ¿Sí? ¿Le genera el mismo grave conocimiento? Este es un tema pero piénsenlo. O sea, no sé si se han puesto a pensarlo. Evidentemente no. Y el gran ejemplo con esto lo tenemos. A ver, en materia laboral cuando ustedes depende el perito. Miren, tal es así. Muchos que hagan laboral lo van a saber. Depende el perito que les toque el porcentaje de incapacidad que les va a dar. Entonces, si esto es así, no hay una diferencia entre el peritaje científico que trae la comprobación y el peritaje de opinión. Peritaje de opinión es el peritaje de incapacidad médica, psicológica, el peritaje de una tasación de un inmueble, etc. Todos esos son peritajes que aun cuando se utilicen ciencias, como muchas veces se utilizan, dependiendo la subjetividad del perito, aunque en este caso la subjetividad funcionaría como regla, eso en materia metodológica se conoce como observable, las observables son como la regla. A ver cómo se los explico para que a menos lo entiendan. Si ustedes agarran una radiografía y la ven, para ustedes van a ver manchas. Pero si la agarra un médico radiólogo, traumatólogo y la ve, él tiene ciertas capacidades que ha adquirido que le permiten ver en esa radiografía algo que ustedes no van a poder. Bueno, eso es como una especie de regla, eso se da más observable. Bueno, en el peritaje de opinión, esos observables son los que hacen que un reterrera de cero o que apinte y de cincuenta, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, acá es donde viene que por qué el peritaje de opinión en realidad genera convicción, no así lo que sería el peritaje científico que genera comprobación. Si ante dos peritajes, que es lo que yo le digo, supongas, un perito químico dice, mire, teniendo en cuenta esta enzima que aparece en la sangre, la persona falleció de tal cosa y por lo tanto es natural, a diferencia de lo que dice el perito, no sé, el perito, supónganse, forense, que dice, no, mire, yo creo que murió por tal cosa. Bueno, si hubiera esa pericia hay que hacerle caso al químico, no al otro. En realidad, cualquier químico explicando lo mismo va a llegar a la misma conclusión, en la enzima lo mató por esto y no por otra cosa que sería el peritaje de opinión. Espero que, este tema es medio complicado pero espero que lo den entendido. Y para ver, por ejemplo, es el famoso informe de terceros. Porque el informe de terceros es muy parecido a la testimonial escrita, por decirlo de alguna manera. En realidad, cuando yo le pido informe para que informe tal y tal cosa, por ahí son los datos que tiene esa persona, que debería ser jurídica en principio, informando una determinada noticia. Pero existe otro que son los indicios. Que es la parte de la inferencia. Pero eso ya lo hablamos un ratito, por eso en realidad quería ver si está. ¿Por qué? Porque en el indicio el juzgador adquiere un determinado conocimiento a partir de unos razonamientos que hace eso ya lo vamos a ver un ratito. Pero entonces, las formas son porque oye, testigo, perito, parte, porque ve, por ejemplo, el informe de terceros, o porque infiere, por ejemplo, los indicios. Bueno, entonces, en esto, ¿cuáles son los medios de prueba en base a esta cuestión? Son los modos de ingreso de la confirmación al proceso. Por testigos, por peritos, por informe, por documento, etcétera. Esto sería. Y vamos a ver, en materia general, dos nada más, que es el peritaje, que es lo que les dije hace un ratito, ya se los expliqué, lo que sería la prueba, todos los peritajes tienen el mismo valor, bueno, lo vimos que no, ya lo hablamos, que es la diferencia entre, por ejemplo, peritaje psicológico, lo que dice un médico traumatólogo, respecto a una incapacidad, de lo que diga una pericia balística, lo que diga un peritaje químico, por ejemplo, una de, se entiende esta diferencia, esta diferencia es importante. Pero, también existe, cuando yo les dije el tema del razonamiento, o sea, que, el conocimiento también se genera por razonamiento, que es el indicio. Y, en realidad, ¿qué es el indicio? El indicio es un hecho conocido, del cual, aplicándole un razonamiento deductivo, inductivo, o abductivo, llego, o concluyo, un hecho desconocido. Pero, el indicio tiene un hecho indicador, que es del que yo parto, que ese tiene que estar aprobado, y un hecho indicante, que es al que yo llego. Esto sería el indicio. ¿Y cuáles son estas clases de indicio? Esto se, en la doctrina está, el indicio el que es necesario, del que es contingente, o anfibológico, también se le da. ¿Por qué sería necesario? Por ejemplo, si en el, a ver, para que ustedes vean cómo funciona, el indicio es necesario. las pirámides de Egipto, que están en el medio del desierto, y que no hay nadie cerca, yo, en realidad, tengo una pirámide, que eso sería el hecho indicador, concluyo que ahí estuvo el hombre. ¿Por qué? Porque hasta donde nosotros sabemos, el único que tiene capacidad de construcción es la persona humana. ¿Se entiende? Eso sería un indicio necesario. O sea, la conclusión a la que llego sería prácticamente irrebatible. Puede que hayan venido los extraterrestres y lo hayan hecho, pero no sería lo común. A eso se refiere. En cambio, en el indicio contingente, no necesariamente, no necesariamente, del hecho indicador se llega al hecho indicante. A ver, ¿cómo explicarlo de una manera para que se entienda? Si yo llego a las seis de la mañana borracho, con perfume de mujer y con ruche, probablemente esté condenado. Más o menos así mencionaría el tema. Pero ahora, cada uno de esos hechos necesariamente llevan a inferir que yo engañé a alguien, no, serían contingentes. A eso se refiere ahora. Con los tres juntos estoy condenado. ¿Se entiende? Por eso en realidad cuando yo hablo de un indicio que sea contingente, necesito que sea más de uno. O sea, no bastaría, por ejemplo, el ruche, no bastaría el perfume de mujer, y bueno, que llegue a las seis de la mañana y al alcoholizado. Si yo sumo los tres, listo, ya está. ¿Se entiende? Así es como funciona el indicio contingente. Si yo llego nada más con un olor al alcohol, por ahí no hay problema. Si llego nada más que con ruche, no, mira, justo, me acabo de encontrar la vecina y me salvo. Bueno, supongan, si llego con los tres, estás perdido. Bueno, a eso es a lo que se refiere con el contingente. En ese caso, el indicio necesita más de un solo hecho para poder afirmar una conclusión. Y estos modos de razonamiento son de tres tipos. Son deductivos, son inductivos o son abductivos. ¿Cómo funciona esto? El razonamiento deductivo es el que parte de una regla general pasando por una regla particular al caso. O sea, todos los hombres, ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ese sería la deducción. A partir de una regla general paso a la regla individual y de ahí al caso particular. Pero también tenemos otro que es el razonamiento inductivo. ¿Cómo funciona el razonamiento inductivo? Que en realidad es bastante común, así como funciona generalmente la ciencia. Yo digo, este cuervo es negro, aquel cuervo es negro, el otro cuervo es negro, el otro cuervo es negro, el otro cuervo es negro y así sucesivamente veo mil, dos mil, diez mil, cincuenta mil, quince millones de cuervos negros. Entonces, ¿qué? Sacó la regla todos los cuervos negros. Ahora, ¿esa regla es necesaria? No. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a poder probar todos los cuervos que estuvieron antes y los que vengan en el futuro. Por eso en realidad cuando yo aplico el método inductivo, la regla que yo saque es meramente probable y no necesaria. Esa es la diferencia del razonamiento, a diferencia del razonamiento inductivo. Pero, existe otra forma de pensar que es el razonamiento abductivo. Y este es el famoso método policial. A mí que me gusta Dr. House, Dr. House lo usaba siempre. Que es que yo a partir de una regla conocida trato, o sea, yo tengo un rasgo, ese rasgo lo llevo a una regla conocida para determinar el caso. Fue el famoso que yo les acabo de decir del 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 indicio contingente. Ese es el razonamiento abductivo. Yo llego con una cierta cantidad de rasgo y deduzco qué es lo que pasó. Así, por ejemplo, si llego 6 de la mañana alcoholizado con rush y perfume de mujer, me engañaste. Esto más o menos sería. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que si tenés rush, perfume de mujer, todo, te engañaste. Así es como funciona el razonamiento abductivo. No es necesario. Se entiende, nunca es necesario. Pero es probable. Este, el gran autor, el gran, por segunda manera, semiólogo que estudió esta regla se llama Charles Peirce, que es este método, que es el método detectivesco también se le llama. Aptur Collandoil, Doctor House, en la novela policial, como que se llama, bueno, los crímenes en la calle Roche, es de, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Todos esos que es el método, el método abductivo es el método policial que le da. Yo voy de un rasgo pasando por una regla presunta y determino el caso. ¿Se entiende? O sea, los rasgos eran lo que les dije. Llegué a las 6 de la mañana alcoholizado con el perfume de mujer y Roche. Listo. Yo deduzo, ¿qué es lo que pasa ahí? Por un método que es abductivo, razona e infiere que hubo engaño. Así más o menos funciona este método. No es deductivo, no es inductivo, sino a partir del rasgo deduce el caso. Esto en realidad en lógica formal sería afirmación del consecuente. Por eso en realidad es una falacia, pero se usa muchísimo. En materia judicial se usa muchísimo, muchísimo. Ustedes vean argumentos que por ahí son bastante, bastante, que muchas veces chocan, pero que cuando ustedes los empiezan a sumar a mayor abundamiento, también teniendo esto, qué sé yo, bueno, más o menos les termina como en convencer. Pero ese método es abductivo. Y por otro lado también, bueno, cambiando ya, saliendo un poquito de esto, de la forma de razonar, vamos a, ¿qué es una presunción en realidad? La presunción no es medio de prueba. La presunción en realidad es el resultado del razonamiento que hice a través del indicio. Esta, por supuesto, es la presunción homini, no la presunción del legislador, que esas también son hechos presunidos por la ley. Ahí ya directamente no aplico nada, lo único que hago es directamente aplicar la norma. Pero en la presunción hominis es el resultado del razonamiento que yo hice. Por ejemplo, en los rasgos, haber hecho, llegaste con rucho, alcoholizado, seis de la mañana y con perfume de mujer, que son cuatro indicios, y yo razono y la presunción es, presumo que me engañaste. ¿Es necesario? No, no lo es. Pero así es como funciona, o sea, el resultado de ese razonamiento es lo que se conoce como presunción. Yo creo que pasó tal cosa, eso es lo que quiere decir presunción, la presunción no es un medio, el medio sería lindísimo, la presunción es el resultado del razonamiento al que yo dije. Vamos a lo que sería aspectos de los medios y les diría que terminamos acá porque ya estamos casi en la hora que sería lo que tenemos que dar. Es más, hablemos, vamos a llegar y vamos a dejar lo que es la valoración para la próxima clase. Hace un ratito yo les nombré, para mí la mejor obra de prueba que se escribió es la de Devis Echandía. Si pueden, véanla por arribita, me parece que es lo mejor que se escribió al respecto a pesar de que muchas cosas no las comparto, pero él dice que en realidad todos los medios de prueba podemos ver tres aspectos, un aspecto de existencia, un aspecto de validez y un aspecto de eficacia. Y les voy a dar un ejemplo rapidito más o menos para que vean. Un aspecto de existencia, por ejemplo, que en la testimonial es una persona. Eso sería, si no hay una persona que venga a declarar, miren, no existe porque precisamente el testimonio es el relato por medio del lenguaje que hace una persona ajena al proceso de lo que percibió por su sentido relativo al hecho común. O sea, si no es una persona física, no podría. Por eso en realidad también es, a ver, si es un demente, si es ciego, que fue lo que le dice, no existiría, no habría existencia, decide la prueba. La validez, en el mismo caso, por ejemplo, un testimonio que sea ofrecido por la parte, que sea aceptado, que sea admitido, que lo citen, o lo pueden traer, que declare frente al jugador. Esos serían los requisitos de validez. Y de eficacia, que por supuesto lo que él cuente, obviamente sea útil para generar conocimiento del hecho a prueba. Y estos serían tres aspectos que muchas veces en la práctica no se ven, pero en realidad es bastante útil diferenciarlo. ¿Por qué? Porque respecto, por ejemplo, lo que sería existencia y validez hace a la legalidad de la prueba. Entonces yo eso lo puedo atacar por una cuestión formal que sería la nulidad. En cambio, lo que sería la eficacia de la prueba es más una cuestión de apreciación y por lo tanto el recurso sería la apelación pero por el lado de la justicia, por alguna manera del caso. Por eso en realidad es bastante útil. Nosotros hoy día ya no, porque en realidad tenemos un solo recurso que si bien está separado en algunas cosas en la práctica medio que ha quedado dibujado. Pero en su momento para que ustedes vieran si yo iba a atacar la existencia o validez de una prueba podría decir mira, acá se violó tal norma podía tratar de ir por vía casatoria. En cambio, si iba a poner una cuestión de eficacia tenía que ir y arbitrarían la valoración probatoria. Entonces eso era materia de la constitucionalidad. En la práctica había quedado desdibujado entonces no sirve pero es útil saberlo para ver qué es lo que él lo puede plantear. En su momento suponga si se me afectaba la existencia o la validez era el incidente de nulidad. En cambio, si era la eficacia era la reposición por decirlo de alguna manera. Y después en cuanto a las etapas de los medios son cuatro. Hay una que no está que prácticamente no se ve pero que es importante separarla. Una cuestión es el ofrecimiento que hoy día bueno, todo se hace en la demanda o en la contestación a diferencia del viejo sistema donde la apertura de la causa de prueba ofrecía todo lo que no era el programa. Otra es la aceptación que es que ambas partes estén de acuerdo con el medio ofrecido. Distinto es la admisión donde ahí ya el juez ve si es pertinente y útil. ¿Se entiende? Son cosas distintas. ¿Por qué? A ver, por ejemplo esta parte en realidad por ejemplo en lo que sería la prueba ilícita hace a la aceptación probatoria y no a la admisión probatoria. ¿Se entiende? Porque yo digo no, mire eso que está usando en realidad me robó la computadora y lo saco de ahí. No acepto esa prueba. A eso se refiere la aceptación. Distinto es la admisión que hace a la pertinencia y utilidad. No hace a la legalidad de la prueba que está en la aceptación. Y por último bueno, está la producción probatoria que es cómo se rinde esa prueba. El testigo se cita, viene, declara, generales de la ley, se le toma juramento y se le hacen preguntas y va declarando sobre lo que le van a preguntar. El perito se lo propone por las partes, se sortea, viene, acepta el cargo, realiza el peritaje, lo pone a disposición, se le da vista, etc. Eso es la producción de la prueba. Pero todas las otras etapas, o sea, que es el crecimiento que tiene que ser por la parte, la aceptación, que es que ambas partes estén de acuerdo formalmente con la prueba que la otra parte quiere valerse, la admisión, que es que sea pertinente y útil, y la producción, que es que se rinde. Bueno, terminamos acá por ahora, vemos si tienen alguna pregunta, porque estamos justo en la hora, ¿no es cierto doctor? Sí, bueno, gracias doctor Fornetti, si tienen alguna pregunta que me escriban por privado para para exponerlo ahora entre todos, y si a ver, y si no hay preguntas, bueno, ya nos encontramos nuevamente el jueves a las 16. Bueno, no hay preguntas. ¿Estuviste muy claro o nadie entendió nada? Me parece que lo segundo. Por eso en realidad estos temas son mejores de darlo en vivo, porque el pick and roll es mucho mejor que... ¿Sabes qué? Yo particularmente pensaba, cuando estabas hablando de pertinencia y utilidad, que es difícil ver qué prueba va a ser pertinente y útil cuando todavía no ofreces pruebas sobre hechos controvertidos, sino sobre hechos. Entonces por ahí, una vez que te contestaron la demanda, a lo mejor ahí te diste cuenta que ofreciste pruebas en exceso o pruebas que no era porque te reconocieron un hecho o te lo negaron. Totalmente, si en realidad no se... Bueno, por ahí lo... el legislador, vamos a hablarlo de esta manera, aunque sabemos que no es así, quiere acelerar tanto que en realidad termina chocando la calesita, porque si yo en la demanda tengo que ofrecer todos los medios probatorios que pretendo valerme para acreditar los hechos constitutivos del proceso, prácticamente vendí qué es lo que no tengo. Y en realidad ese tema, o sea, si es pertinente o no, también, a ver si después en la contestación de la demanda me reconocen un par de hechos, bueno, entonces ofrecí prueba que no servía y por ahí esa prueba era un informe médico que en realidad me salió, no sé, 100.000 pesos para pagar. Estos son temas que por ahí el legislador no se ha puesto a pensarlo, estoy casi seguro que no. Para mí es mucho mejor el sistema original, no, porque no es original, porque el sistema original es igual que el que tenemos ahora, pero el sistema que le hizo la reforma de la apertura de la causa de la prueba. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasa es que en la práctica se desdibujó porque eso no lo hacían los jueces, no leían las demás, no tenían ni idea, se estaban todos y se atrasaban. Pero, ¿vos qué vas a dar en la próxima clase los tipos de hechos constitutivos, expeditivos, etcétera? No es tan difícil el tema, yo meto la demanda, me la contestan y basta un cotejo para decir este hecho si bien está negado, acá está admitida en la contestación, tal cosa y se acabó. O sea, entonces ahí en la audiencia inicial o en la auto de sustanciación el juez puede decir mire, tal hecho está, tal hecho está, tal hecho está, tal hecho está, por lo tanto, los hechos constitutivos son A, B y C, por lo tanto, pum, fijo prueba para acreditar eso, ofrecía por la actora tal cosa, ofrecía por la demanda tal cosa y se acabó, el resto rechazado, porque no son ideas ni pertinentes ni útiles para la resolución de la causa, tenés toda la razón en el tema. Qué sé yo, viste, por ahí por apurarlo, en definitiva, terminás perjudicando. tenés más, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos y nos encontramos el jueves nuevamente.